Gracias por ahí a los medios de comunicación que nos siguen haciendo a favor de difundir las acciones de la Asociación Civil, Sociedad Organizada y Solidaria y de Hidalgo, Michoacán. El día de hoy, miércoles 17 de julio de 2024, siendo aproximadamente las 10 horas con 30 minutos, nos encontramos ubicados en las nuevas instalaciones de dicha Asociación Civil, que está en calle Rayo 28, centro de Hidalgo, Michoacán. Para los que no ubican, lo hemos dicho siempre repetidamente, porque hay gente que no ubica por calles, es la calle donde está la administración de rentas, es decir, donde se pagan las placas de los carros, unas casas hacia el norte, en el 28. Aquí estamos, estamos en un horario de 9 a 13 y de 5 a 7, de lunes a viernes. Un servidor, Juan Córdoba, presidente de dicha Asociación Civil, siempre ayudando a las causas más necesitadas, a los que en realidad estamos trabajando al día y que de un peso para arriba nos sirve mucho, porque a veces con ese peso, con esos 500, con esos 1.000, qué sé yo, te compramos zapatos a los niños, compramos una medicina, compramos la despensa, y ustedes saben que cuando la panza chilla, cuando los zapatos ocupan, primero está eso antes que otra cosa. Y que nos disculpen los que cobran impuestos y los de las placas y todo, pero primero está la panza y luego lo demás. Que hay gente que gracias a Dios le ha ido bien y son clase media, media alta o alta, gracias a Dios, denle gracias a Dios, pero no tiene que decir que toda la gente andemos con ustedes. Nosotros somos un grupo de gente que si hoy no trabajamos, hoy no comemos, y orgullosamente lo decimos porque somos gente de bien. Entonces ahí lo hago el comentario porque realmente hay voces en las publicaciones de que todos deberíamos de pagar todo y que todo a como nos lo cobran. Porque unos sí y otros no. Bueno, pues denle gracias a Dios los que sí pueden y hasta propina dejan, y qué bueno, y hasta mandan su abogado, ni siquiera van ellos y le pagan a la voz, qué bueno, pero hay gente que andamos luchando por un pesito y nos cae muy bien. Y la autoridad sabe que no estamos en países como en Estados Unidos donde la economía es otra. Estamos en México donde aquí trabajamos y todo. Bueno, a manera de contexto se encuentra con nosotros la señora Irma. Ella, si a los que siguen las transmisiones, para eso les invito en mi perfil de Facebook, ponen Juan Córdoba, con V, Juan Córdoba, y aparecen todas las acciones que por años hemos venido realizando. Se ubican en ese perfil, aparece con fecha de ayer, ayer 16 de julio del 2024, la publicación de la señora Irma donde vino a pedirle atención a manera de contexto. Su hijo iba de copiloto, le prestaron el carrito a un amigo para que hicieran un mandado. Ellos viven en una colonia muy trabajadora, gente de bien, agente vendado, y venían por el libramiento. A los que ubican aquí en Ciudad de Algo, el libramiento, pues es aquel libramiento norte, a la altura de donde inicia, acá por la entrada a Morelia, donde inicia, una curva por la lluvia y lo que sea, el sábado natal se derrapó el vehículo, un Peugeot 2006, un carrito económico, modesto, y cayó aún hay un desnivel, una baranjita. Se llevó el carro a la policía estatal, que ahora es guardia civil y tránsito del Estado, y le cobraban por la liberación 5600. Esto dice la entrevista de ayer, nos comprometimos a ir como Asociación Civil, un servidor Juan Córdoba, presidente, le dije Asociación Civil, ayudando a los que menos tienen con las luchas más justas. Nos comprometimos a hacer la gestión con nuestro amigo, a quien pongo muy en alto, al delegado Escamilla. Cariñosamente nos saludamos muy bien y es un servidor público responsable, comprometido con las causas más justas. Hacer la gestión, él amablemente ayer mismo nos atendió, la citó para hoy a la señora Irma, y bueno, pues le descontó un de ahí 3600, es decir, que va a pagar nada más 2000. Lo trataron, lo trataron muy bien. Esto es a lo que nos dedicamos, ayudar a las familias. Yo estoy seguro que esos 3600 a doña Irma le sirven para cositas de su niña, de ellos mismos. Entonces, ahora hay que pagar lo de la grúa y los daños del vehículo. O sea, no la crean tan fácil, compañeros de clase media, retitos del pueblo, que critican a veces las publicaciones, y diga a alguien que a lo mejor no hacen, pero sí critican. Y lo digo con todo respeto porque la gente necesitamos el apoyo. Y qué bueno que esa gente tenga otras obras y que no lo publica. Qué bueno. Recordemos que las publicaciones las hacemos para que más gente sepa, no con otra finalidad. Lo que gracias a estas publicaciones y que agradecemos a los medios de comunicación es que se da a conocer esto. Si no, pues sería como una vela abajo de la mesa. Pues, ¿quién la va a ver? La vela es para que ilumine a todos y que el beneficio llegue a todos. Además, es un compromiso que desde el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos tienen las autoridades de aplicar el principio pro persona, que es todo lo que beneficie la norma en su mayor plenitud al ciudadano o a los justiciables. Este es un toque humanitario. Pero bueno, señora, ahí el Macil fue así. Ayer fue usted hoy, le dieron buen trato, le explotaron 2005 así. Llegó usted hoy. Sí, fui hoy y me llegué con la secretaria y pedí hablar con la licenciada Escamilla y ya no me atendió hoy, pero me atendió la secretaria muy amablemente. Me dijeron que vengan a hacer la rebaja, que nada más me iban a cobrar dos mil pesos. Pero que sí tuviéramos conciencia de que no tendríamos que andar prestando los vehículos porque puede pasar y que le damos gracias a Dios, no, y yo le doy gracias a Dios que eso no haya tocado, pues ahora sí que en el vehículo que no hubo afectaciones más grandes porque hubiera sido peor. ¿Qué tal le cae el descuento de tres mil seisieros? No, me lo di maravillosamente porque pues no hay dinero, ahorita no hay dinero que alcance y bendito Dios, gracias a usted y al licenciado que solo fueron dos mil pesos. Está bien. ¿Hay gente que critica, que la gente pide descuentos? ¿Usted qué opina? Pues que, pues, no piden, como lo que va a decir usted, no piden aquellos que sí tienen porque nosotros que no tenemos que, tenemos que mucho de impedir alojarnos a personas humanas como usted, como licenciado, que nos puedan hacer un descuento, que nos puedan hacer un descuento. Así es, así es que entonces les pedimos que sean solidarios los que no ocupan, que le den gracias a Dios que no ocupan, pero que tampoco le obstaculizan a los que somos gente de trabajo que ocupamos, ¿verdad? Pues a esto nos dedicamos, un apoyo de 3.600, Juan Córdoba, servidor, dando la cara por los que menos quieran, ayudando al pueblo. La vamos a afiliar, ya mal que está afiliado su hijo, pero la vamos a afiliar para que ayer en Tuxpan o agente mendón nos haga una reunión chita con 10 gentes, hoy les doy una platicita y los adicio también. Ándenme, pues está servida señora, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.